Revisemos ahora las cifras sobre este tema. En producción agrícola y de alimentos, Colombia se autoabastece entre 460 mil y 560 mil toneladas de alimentos mensuales, casi 7 millones de toneladas al año. Solo en mayo de este año, a pesar de los bloqueos por el paro, el autoabastecimiento fue de 447 mil 500 toneladas. Mateo, usted tiene otro testimonio, otra historia en RTBC Noticias. Así es, Patricia, y es la de Disney Vaquero Humaña, una médico veterinaria que reflexiona sobre la desconexión que existe entre el campo y la ciudad en cuanto a la producción y el uso de recursos. La desconexión que existe entre el campo y la ciudad es muy fuerte. Los humanos somos insensibles a la hora de consumir. Consumimos en exceso, desconoce un poco que nosotros tenemos que producir al sol, al agua, que tenemos unos suelos muy frágiles y que el cambio climático crece y estamos sacándole más de lo que le devolvemos a la tierra. Sí tenemos que producir y produciríamos mucho más si entendiéramos cada metro cuadrado que tenemos. También veo con optimismo que los jóvenes cada vez están entendiendo más esa sostenibilidad y ese valor del campo y ese valor del campesino y ellos lo quieren ayudar, pero ellos no entienden que ayudarlo no es que el gobierno les dé plata, es que les dé ese empoderamiento que estamos logrando porque ya no son unos campesinos que no saben leer y escribir. Si una persona en la ciudad empieza a preocuparse de cómo se producen sus alimentos, quién los produce, ese productor se va a preocupar por producir un alimento sano, pero esas personas también a su vez tienen la responsabilidad de entender que en la tierra y en el campo se produce por cosechas. Entonces si tú no vas a consumir lo que está en cosecha, tienes que entender que hay que hacer un proceso de conservación para ese producto y que eso le va a generar un costo adicional al productor, al transformador, que sienta que la granja ya no es la nevera, sino que es este terreno, que no somos solamente los únicos beneficiarios de ese ecosistema, sino que tenemos aves, tenemos abejas, tenemos polinizadores, y a todos tenemos que darles comida, entonces cuando empezamos a ver de esa manera no deterioramos, no invadimos el bosque, tratamos de conectar los bosques para que los bosques se enriquezcan, para que los micos tengan para dónde pasar de un lado a otro y no se pierda toda esa conexión natural. ¡Gracias!